La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Doy la bienvenida a Frida Guillén Ortiz. Ella es diputada del Congreso de la Ciudad de México, Presidenta de la Comisión de Turismo. ¿Cómo estás, Frida? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias por compartir esta información. Para mí es súper importante despertar y estar enterados al mil por ciento. Y qué mejor con la crítica tan bonita tuya, amigo. Muchas gracias, Frida. Gracias por estar aquí. Oye, varias cosas que tenemos que platicar en términos de turismo en la Ciudad de México. Primero que nada, estas alertas de los Estados Unidos para no viajar a México, a ciertas regiones, precisamente por la inseguridad de los feminicidios. ¿Qué nos platicas al respecto? Exactamente. Justo lo mencionabas hace unos minutos. La situación de la seguridad aquí en la Ciudad de México y en el país es fatal, ¿eh? De verdad, no sé por qué el gobierno plantea muchas veces que el turismo aquí en la Ciudad de México va a la alza, que el turismo de la Ciudad de México o del país está con todo y que está abierto para recibir a los turistas. Cuando vemos y despertamos todos los días con mayor aumento en temas de inseguridad, aumento en secuestros, feminicidios, homicidios dolosos, inclusive riesgos inmediatos para los turistas, como son los famosos montaviajes, que ya no sabes si son empresas autorizadas, ya no sabes lo que te espera a ti como viajero. Lamentablemente el gobierno de los Estados Unidos está tomando las medidas para hacerles conocer a los turistas que vengan a visitar a México, que hay estados a los que definitivamente no hay que viajar por tema de narcotráfico, por tema de crimen organizado, por tema de secuestros, por tema de delincuencia organizada, que de inmediato viene a afectar a la gente que nos visita. Y sin embargo, eso es muy malo porque para nosotros esta actividad jamás va a verse como una reactivación o un pilar para la reactivación económica. Dime una cosa, la Ciudad de México, en su dependencia del turismo, se ha visto afectada en el turismo que viene a la Ciudad de México, producto de esta inseguridad que vivimos todos los capitalinos. Así es, definitivamente, porque como bien lo mencionas, o sea, ya que te hagan recomendaciones desde el no visites tales estados como son Durango, Chihuahua, Baja California, Ciudad de México, por todo este tipo de delincuencia que ya hay día a día en el país, pues creo que ya es estar en otro nivel de inseguridad y una inseguridad que no se ha atendido. Y la Secretaría de Turismo también, ¿qué es lo que está haciendo? No se ha pronunciado absolutamente en nada. Ha estado callado, ha estado omis esta secretaría y no ha atendido las recomendaciones. Ya el mismo gobierno ha mandado comunicados, ha pedido una colaboración y una coordinación, pero pues lamentablemente está cerrada la Secretaría del País. Sí, definitivamente es lamentable. Me acuerdo yo, Chance y tú estabas muy jovencita, pero cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno del Distrito Federal, pasamos por una situación de seguridad similar. Es más, en ese momento se dio la gran marcha blanca en contra de la violencia que estaba pasando en la Ciudad de México. Inclusive trajeron a Rudolf Giuliani, que había salido de ser alcalde de Nueva York, para entrenar a los policías de la Ciudad de México. Le pagaron cuatro millones de dólares por dar un par de pláticas a un problema que ahora vemos con Claudia Sheinbaum, que está renaciendo, que es una guerra también entre los propios carteles que hay del narcotráfico en la Ciudad de México. A los que no se hace nada, no se diga tianguistas, extorsionadoras, el cártel del niño, taxis piratas, todo esto que va alrededor, trata de blancas, alrededor de la estructura que también ayuda a, digo, lo quiero decir aquí porque lo tengo que decir, a financiar económicamente al partido político. Entonces es aquí es donde la mano derecha pues tapa la izquierda. Pues sí, es muy lamentable, de verdad, tal cual lo acabas de mencionar. Yo no veo ninguna medida contundente que venga a proteger, a salvaguardar la vida de los turistas. Bueno, si no se protegen a los internos, si no nos protegen a nosotros los ciudadanos, pues cuando más yo creo que les va a interesar el tema de los turistas quienes nos vienen a visitar. Una servidora presentó a nombre del grupo parlamentario hace, ¿qué te digo?, unos tres meses un punto de acuerdo en donde se exhortaba al titular de la Secretaría de Seguridad para que reforzara la policía turística. Es como tener una guerra y no mandar a los cuerpos con armas, ¿estás de acuerdo? Porque eso es lo que estaba pasando. La policía turística que se implementó en la ciudad pues no tenía las herramientas, no tenía las condiciones, el presupuesto era muy bajo, era un grupo, era una policía con números contados para toda la Ciudad de México. Entonces yo reitero que es un punto que no están visualizando, es un punto que no están atendiendo el tema de la inseguridad en la Ciudad de México. No solo nos repercuta a nosotros como ciudadanos, también viene a repercutir a la inversión, a la derrama que podría generarse aquí en la Ciudad de México. Y pues es lamentable y triste que ya otro país considere a México como uno de los países de los cuales no se debe de visitar ni para viajar. Sí, es increíble. Oye, dime una cosa, también hay muchas quejas que han sido reportadas en las embajadas de ciudadanos de otros países que se quejan de la violencia. Estos reportes de las embajadas llegan al Congreso de la Ciudad de México, llegan a dónde y por qué no se les ha hecho caso de nada. Mira, ese es un tema súper importante. Aquí en México no existe un mecanismo para darle seguimiento a las quejas, denuncias, demandas que presentan los extranjeros. No obstante, llegan a la capital, se llevan, se llevan un, pues un, ¿cómo te explico? Un, un evento inoportuno, una mala experiencia en donde su vida, su integridad, su estabilidad se vio afectada y al momento de presentar una denuncia, una queja, no se le puede dar seguimiento porque tienen que volver a venir a ratificar, tienen que volver a venir a darle seguimiento. Y pues la justicia nunca llega y nunca se toma una medida para poder tomar repercusiones en contra de las personas que vienen a afectar a estos turistas. De verdad, aquí en la ciudad... ¿Y esto afecta, diputado, también a las inversiones que puedan llegar a la Ciudad de México, como me quiero imaginar? Completamente, porque es lo único que van a voltear a ver los otros países y es una decisión que yo creo que todos tomamos al momento de querer invertir en un país como lo es México. El tema de la seguridad, el tema del medio ambiente, en cómo esté en ese momento, pero el tema de la seguridad y el tema social es súper importante para cualquier inversionista. Claro, definitivamente. Pues te agradezco muchísimo, diputada Frida Guillén Ortiz. Gracias por estar con nosotros aquí en esta primera emisión. Gracias, te mando mi cariño. Gracias, muchísimas gracias a usted. Y aquí tienes los micrófonos abiertos.